Mientras que algunos transportistas definen el valor de su carga en términos de peso, usted tiene una perspectiva más amplia. Literalmente, el transporte de cargas voluminosas es una cuestión de tiempo y espacio, de aprovecharlo al máximo, de optimizar su vehículo para conseguir espacio para un palé adicional que le permita distinguirse de la competencia. Para triunfar, debe pensar de forma diferente y combinar la fortaleza de las especificaciones técnicas con la precisión de los servicios optimizados. Debe ser usted quien establezca el estándar y no quien se adapte a él. Así que la próxima vez que necesite un camión nuevo para transportar una carga voluminosa, venga a vernos. Descubrirá que nosotros no ofrecemos un modelo de camión único, sino una solución a medida del único negocio que interesa. El suyo.